Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, mi columna semanal para la cultura del payaso. Rodeada por un halo de misterio y sensualidad, la permanencia de esta película se ha mantenido inalterable al paso del tiempo. Reflexionando acerca de un obsesivo vínculo que gira en derredor a relaciones carnales mantenidas por una joven pareja de forma compulsiva, variada e incesante, es que el imperio de los sentidos de Nagashi Oshima ha trascendido como una de las obras cúlmines de la cinematografía oriental. El siempre provocativo Oshima lo filma sin perturbarse en lo más mínimo. El sexo es su lenguaje universal. El acto amatorio lejos está de la banalidad y no alcanza ningún tipo de grado tradicional. El termómetro de la pantalla estalla en mil pedazos, mientras la gesta erótica elude todo tipo de corrección narrativa, profundizando en el reino sexual en el que se interna sin una pizca de pudor. El imperio de los sentidos se encumbra como una fábula catártica, no temiendo explorar la puerta de entrada de algo sumamente poderoso, mágico y mito. Oshima captura a la perfección el arte de contar historias, mientras el mecanismo audiovisual se aprecia como inmejorable herramienta, a la hora de retratar escenas gráficamente explícitas. El presente film rompe tabúes sin la necesidad de divorciarlo de la emoción. Sensible, intensa y atractiva, el imperio de los sentidos indaga en la naturaleza y fuente de todo placer hasta el límite de no poder discernir cuánto hay de representación artística y cuánto de mera provocación. Atrevido y consciente de que la polémica nunca estuvo ajena a sus culturas políticas, el autor alimenta todo ejercicio hedonista y masoquista habido y por haber, superando la censura hacia su siguiente estreno, El imperio de la pasión. Película a estrenarse en 1978. Soy Maxi Curcio y esto fue Gabinete de Colección para la cultura del payaso. Te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!